Hola familias y bienvenidos a este nuevo vídeo que es la parte 2 de los errores que debes evitar a la hora de cuidar a tu bebé. Error número 1. Mover bruscamente o zarandear a tu bebé. El síndrome del niño zarandeado es un problema muy serio. El cerebro del bebé es muy delicado y está protegido por una bóveda craneal que aún no está completamente rígida. Sacudir o lanzar al bebé al aire puede causarles lesiones cerebrales severas y es que el cerebro puede golpearse contra las paredes del cráneo causando morragias internas, daños en los vasos sanguíneos e incluso la retina. Esto puede dar lugar a bebés que padezcan de convulsiones, parálisis cerebral, ceguera o incluso la muerte. Error número 2. Ignorar la plagecefalia posicional. Observa si hay un aplanamiento en la cabeza de tu bebé. Aunque es común después de nacimiento, si persiste puede necesitar tratamiento para evitar asimetrías faciales y craneales. Alterna la posición de la cabeza del bebé mientras duerme y asegúrate de que pase tiempo boca abajo cuando esté despierto. Así también fortalecerás los músculos del cuello. Error número 3. Dar agua y o alimentos sólidos antes de los 6 meses. La leche materna o la leche de fórmula son suficientes para alimentar e hidratar a tu bebé los primeros 6 meses de vida. Introducir alimentos sólidos demasiado pronto puede causar problemas digestivos y alergias alimentarias. Además tu bebé necesita estar preparado y haber desarrollado habilidades motoras adecuadas para manejar los alimentos sólidos de manera segura. Error número 4. Descuidar la higiene bucal de tu bebé. Recuerda siempre que el cepillado, incluso con pasta de dientes específica para bebés, comienza desde la salida del primer diente. Error número 5. Exagerar con la limpieza de los oídos. Evita introducir bastoncillos u otros objetos similares en el canal auditivo de tu bebé. La limpieza externa es suficiente. Limpiar sólo la parte externa del oído con una toallita húmeda es más que suficiente. El oído interno tiene su propio mecanismo de autolimpieza. Error número 6. Dejar objetos pequeños al alcance de tu bebé. Los bebés son curiosos y tienden llevarse todo a la boca, lo que puede provocarle asfixia. Mantén todos los objetos pequeños como monedas, botones y piezas de juguete pequeñas fuera de su alcance. La seguridad del entorno del bebé es crucial para prevenir accidentes. Error número 7. Uso excesivo de pantallas. Limita el tiempo de exposición a pantallas como teléfonos, tabletas y televisores. La Asociación Española de Pediatría recomienda evitar el uso de pantallas a los menores de 2 años. El uso indebido de pantallas puede interferir con el desarrollo cognitivo y social del bebé. La ciencia ha demostrado los problemas derivados del uso excesivo de pantallas como son la reducción de las horas de sueño, el aumento y la tendencia a la obesidad y las dificultades socioemocionales y del lenguaje. Y con esto es todo. Aquí te dejo otro vídeo con otros errores que debes de evitar en el cuidado de tu bebé. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!